Que se me permita tener el derecho de la progresividad, que es de hecho que se tiene que validar puesto que yo ya tuve dos registros y que esto obviamente, pues, ¿qué es lo que interpretan? Pues que nosotros tenemos que estar sujetados al anterior estatuto y no al actual, que es la modificación que se hizo a esa reforma, al estatuto que ahora quieren someter a la base y que me invalida, ¿no? Entonces yo, pues, quisiera que el abogado les explique más técnicamente sobre lo que se trata. ¿En qué se traduce, licenciado, si gusta pasar juez? Su nombre primero que nada, por favor. Licenciado Víctor Davos. Gracias, señor. Buenos días. Buenos días. Pues nos amanecimos con la novedad de que el juez de distrito, como dice Selena, le concedió el amparo. Es una suspensión provisional en la cual está ordenando al sindicato, al comité electoral, que la registre. Bueno, esto viene rompiendo un mito de que los amparos no procedían contra los asuntos internos del sindicato. Esto queda claro, que hubo una afectación a sus derechos humanos, a sus derechos políticos dentro del sindicato, y el juez consideró que sí procede de su registro y le está ordenando al comité que la registre. Esto se publicó ahora, ya se les notificó a ellos y venimos a solicitar que se les otorgue ese derecho. Entonces, ¿esto quiere decir que puede contender entonces? Definitivamente, lo único que lo puede impedir es una negativa por parte del comité, que se traduce en un delito contra el desacato de una orden de un juez federal. Pues ahora sí, sus impresiones, ¿en qué? ¿Está lista? Pues claro, es agradecer a nuestros compañeros que siempre han mostrado unidad en este aspecto, el apoyo. Tenemos un registro y lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre de ese registro para que puedan acatar la disposición del juez, en este caso de distrito del Tribunal Federal, y que es un derecho que se tiene que validar y que como ya se dio la instrucción, ellos fueron notificados a las 9 de la mañana y pues vamos con todo esto para que se lleve a cabo esta instrucción. Vamos a pasar aquí a las instalaciones para solicitarlo. ¿Y en caso de una negativa, qué procede? Seguiremos actuando de la manera que debe de ser, porque pues esto es una instrucción a nivel federal, no podemos pedir que no lo hagan, obviamente ellos tienen que... Siempre ha tenido la razón y también ha apoyado en cuestión de derecho a los trabajadores, puesto que él es un jubilado también de la sección del sindicato de burócratas y que estamos aquí para apoyarnos todos en unidad, jubilados y activos, como lo estamos viendo hasta este momento. Una pregunta para el licenciado. Licenciada, usted dice que la negativa sería un delito. Es un delito. ¿Contra quién se procedería en caso de que le nieguen el registro? Contra los integrantes del comité. ¿Cuántos son? Son tres. Es el mismo diputado, Manuel Guerrero. Un representante del comité estatal y el secretario de organización. Que sabemos perfectamente que todo eso lo maneja Guerrero, todo eso lo articuló Guerrero y es lo que ha creado una confusión en su ánimo narcisista de que debe tener el control absoluto del sindicato. Ha afectado la tranquilidad y la armonía de la agrupación. Entonces espero ya con esta resolución del juez que entienda y entre en razón que se vaya él a cumplir sus obligaciones como diputado, que deje al sindicato manejarse autónomamente. Y aquí se rompe también el otro mito, que él podría ser diputado y podría ser secretario general estatal. Lo cual es falso totalmente, ya que él representa al poder del Estado y no puede representar a los trabajadores que prestan sus servicios para el Estado. Gracias.